¿Cuál es la decisión más difícil que has tenido que tomar? Ay, wow. Hace nada he estado viajando mucho, 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 mucho. Y tuve que dar en adopción a mi gato compañía, mi familia. Fue alguien que estuvo conmigo cuando salí del clóset y fue complejo. Y fue una rara, sana decisión para el gato. Espero que sana para mí también y todavía la lloro de vez en cuando. Es raro, pero es que fue mi familia. Claro, claro. La segunda es, ¿cómo sientes el país al iniciar este sexenio? Ahorita siento que hay muchas cosas que son muy bonitas, que no veía tan presentes antes. Por ejemplo, como suramericana. Me encanta ver este acercamiento al resto de Latinoamérica. Y a eso le doy la bienvenida. Evidentemente, estos agitones de vamos a cambiar de cosas, esperemos que sean para bien. Y del otro lado veo a la gente muy enfocada en discutir en línea. ¿Discutir en qué? En línea. Eso yo lo veo como un positivo. ¿Positivo? Sí, porque siento yo que la gente está más interesada en saber qué sucede con la política hoy, que hace 20 años, quizás no tenía yo esta experiencia mexicana hace 20, pero por lo menos hace 10 sí. Y estamos discutiendo mucho, pero eso es sano. Quiere decir que la gente sabe más de política. ¿En ese sentido? Como que nos enteramos más de la política, si sea por los memes. Pero la gente está más enredada con el proceso. Y entonces, como que le doy la bienvenida a eso. Espero que también se desarrolle para bien. Espero. Ok. ¿Cuál es la característica del mexicano y la mexicana que más te gusta? ¿Y cuál es la que menos? De lejos yo creo que lo que más me llama la atención de la gente mexicana es que todo el mundo es muy maleable. Entiéndase, al norte que hay restricciones diferentes de índole social, la gente tiene un modo de ser. Al centro tiene otros modos de ser, al sur. Y entonces, si te das cuenta, lo vemos como un negativo. Este cuento del que el mexicano siempre le saca como no. Esto está prohibido, pero lo encontraron como. Si no te pones a pensar, esos son procesos creativos de la acción. Ok. Bueno, sí. Entonces, siento que evidentemente a veces funcionan para el mal. Muchas veces funciona para el bien. Pero cuando colaboras con gente que está en países que manejan un nivel de regla muy estricta, te das cuenta que esa creatividad mexicana puede ser muy útil en donde exista la buena fe para usarla por buenos motivos. Y que no te gusta. Y entonces, justo por eso, siento que existe una falta de orgullo del ser una persona mexicana. He dado conferencias de esto. Una vez presenté una plática que se llamaba México no le duele nada. Esto ya tiene siete años. Pero hasta me amenazaron después. ¿Cómo te atreves a decir que las cosas están bien en México? Yo sé que hay bemoles y temas y cosas. Pero del otro lado, siento que hace falta reconocer que, voy a decir algo que está súper fuera de lugar, que México es el Estados Unidos de Latinoamérica. Por así decirlo. ¿Me explico? Que Latinoamérica ve a México como este lugar donde siempre hay más. Entonces, nombra la industria y te encuentro un gran empresario mexicano o una gran empresa mexicana que domine Latinoamérica. O sea, roto plaza. Es el vendedor de Tinacos más grande de Latinoamérica. Lo mismo en telecomunicaciones, cemento, comidas y puedo seguir. A ver, vamos a ser contigo, por ser quien eres, es decir, una colombiana que ha vivido en chorros de helados, la versión latinoamericana. ¿Qué es lo que más te gusta de las personas que viven en Latinoamérica y qué no? Eso es súper complejo porque hay de todo, es heterogénico. Pero hay algo que nos una. Sí, yo creo que sí. Definitivamente es re bonito viajar por Latinoamérica y ver que todo el mundo trae este justo deseo de investigarle y desarrollarse por su cuenta. Latinoamérica en particular suele ser un bloque de países que todos están muy atados a pedirle a que su gobierno les desarrolle, pero a la vez están haciendo por su propia cuenta también. Hay mucha gente independiente. Y sobre todo, no hay cosa que me goce más que ver el como cada quien jura que su país es quien se inventó los chistes en la música. Entonces, en toda Latinoamérica encuentras gente que son como una suerte de comediantes musicales innatos y le hacen broma a todo, a todo. O sea, nadie respeta nada. Y eso yo lo veo desde lo positivo porque tenemos que formarnos. No, Latinoamérica tiene estructuras, digamos que débiles, no siempre, pero en últimas eso da pie a que la gente se desarrolle por su cuenta. Yo creo que mientras no exista una fortaleza central latinoamericana, el que nosotros seamos personas fuertes, yo creo que ha de construir, o espero. Ok. Ophelia, si pudieras platicar con cualquier personaje, vivo, muerto o de ficción. Ajá. ¿Con quién te gustaría ser? Yo daría mi vida por presentarme un rato con Carl Sagan, quien fue mi guía del qué hacer cuando yo quisiera ser comunicadora. Yo quise ser comunicadora de ciencias, ya lo abandoné por hablar de temas más variados, pero originalmente yo quería ser una suerte de Carl Sagan latinoamericana y todavía me guía un poco. El cómo enfrentaba los temas y cómo hablaba de estas cosas con el asombro, es algo que todavía traigo muy al corazón y me da una lástima no haberle conocido. Claro. ¿Tienes algún gran arrepentimiento? Todos. Esta mañana desayuné lo que no debería. Hay mucho de lo que ha sucedido en mi vida que ya ni sé si es para bien o para mal. Yo, por ejemplo, estudié física, tuve una maestría en econometría y ahora trabajo como comediante y comunicadora y alguna suerte de comedia musical estas cosas que hago. Y entonces me hubiera gustado enfocarme en esto desde antes, ¿no? Como que el problema es que hoy en día lo sé porque lo sé, entonces yo estaba haciendo lo mejor de lo que yo pensaba que iba a ser. Pero también lo que estudiaste y todo lo que viste te hace quién eres hoy. No lo pongo en duda. Pero me hubiera encantado arrancar a hacer comedia a los 15, ¿sabes? Y hoy en día tener algo desarrollado con eso. Pero pues pasó lo que pasó, ¿no? Entonces son grandes arrepentimientos, pero ni modo. Ok. Y la sexta y última. ¿Cuál es tu grosería favorita? Uy, ok. ¿Cómo la puedes ir al aire? No, sí la puedes. La debo decir al aire. Sí, es chiste. En Colombia la gente apila las groserías. Ok. Entonces me divierte mucho que no solo es ser hijueputa, que es un término colombiano, de paso un modo muy fácil de identificar si alguien es colombiano, ¿no? Porque acortan bien el hijueputa. Pero es que en Colombia te dicen cuatrijueputa. Cuatrijueputa. O triple, o cuádruple, o sigues, ¿no? Entonces como que... Penta hijueputa. Penta hijueputa. Hay penta hijueputas en Colombia. Sí, sí, sí. Los hay, por supuesto. Ok. Entonces, eso, cualquier palabra asomante, disomante, ruidosa que se multiplique, me las llevo en mi corazón. Gracias, Ufé. A ti. Muy bien.